Hey que pasa todos, aquí en un nuevo vídeo, en el que hoy va a ser un vídeo diferente de todos los días Bueno, de todos los días no porque no subo, y es de un hack de blanco que ustedes van a ver para Playstation 3 No he tenido algún modo activado, esperad Es con bots, porque es que en online ahora mismo estoy baneado, ¿vale? Este fin de semana me voy a comprar una idea privada, que volverá a jugar online y podremos hacer lobbies en GTA y explore lobbies en Black O'Neill, ¿vale? ¿Vale? Cultimote, hora No he tenido infinitas, clipboardos, multijun Promote Vale, perfecto Voy a salir Si os preguntáis, ¿cómo se instala esto? ¿vale? Lo primero es que tenéis que tener Playstation pirata, si no, no se puede ¿Vale? Voy a coger otro arma Está muy guapo Está muy guapo, la verdad Suma y diga Vale Max menú O sea que puedo cambiar A ver Hostia Esto no lo habían probado Lo acabo de probar ahora ¿Se puede cambiar esto de mapa? Es que la verdad, chaval, aquí están súper guapos ¿Vale? ¿Vale? Esto Hasta puedes entrar aquí cuando la partida no ha empezado Es que Y esto Se puede hacer online Pero el problema es que hay bastante riesgo de baneo Entonces O a mí no me banearon por jugar este juego online Pero me banearon porque Se me como despirateó la play Y Nos deseó y aprovecharon para meterme ahí un baneazo Y bueno La semana que viene ya Volveré a estar online Y otra vez Subiendo Lobby y todo eso ¿Vale? Si os queréis apuntar Será cuando yo ya tengo las nuevas ideas Bueno, sí Para jugar online Os lo diré Y en el canal A la descripción Tendréis que poner vuestro idea De la consola No El de jugar online Me refiero al Al nombre que tenéis vosotros online Y Si queréis participar Por ejemplo Usuario Pepito Gutiérrez Y Diciendo que participas ¿Cuándo van a ser Las blogis? Pues Seguramente van a ser En los fines de semana Que Toda la gente Le va bien ¿No? Porque entre Entre semana Pues hay gente Que a lo mejor Tiene que estudiar O cosas así Bueno, yo también Tengo que estudiar Y Mejor lo haremos En el fin de semana Este video es un video Adelantado ¿Vale? También voy a subir Del Gta 5 Del Gta 5 Modern Warfare 3 Y también con hacks Leven súper velocidad Para los que tengan PS3 pirateada, se lo pueden descargar y les dejaré el link en la descripción, ¿vale? Es muy bueno, es el Chest Injector, está modificado por otro youtuber, pero creo que no me va a saltar en copyright porque le han eliminado su canal. Yo no quiero que lo eliminen el mío, pero bueno, esto me gusta, voy a subir esto. Este tipo de hacks y trucos, ¿vale? Y también para quien tenga la PS3 pirate y se lo descargue y tenga una IDE que se pueda jugar online, pues efectivamente podría jugar online, ¿vale? ¿Cómo meto esto? Vale, pues en el ordenador, los que tengan PS3 pirateada ya sabrán que lo conectas por Capi o si eres de export Mappi. Y bueno, desde allí lo inyectas y en online primero haces partida privada, cuando estás en medio de la partida te lo inyectas y la acabas y te vas a jugar online, ¿vale? Vale, esto se abre con L1 más R3, o sea que ya lo sabéis. Y vale, vamos a meter a este. Vale, muerto. A ver, otros hards ya ven que hay. Y el street. Perdón, por eso estoy un poquito aquí, un poquito enfermo. ¿Qué es esto? No, te da igual. Vale. Lo que vamos a hacer, ¿vale? Este para mí es el mejor hack. Pombo. Ahí. Muerto. Vale. Esto va muy bien porque... Tres hackers y nadie lo sabe. Puedes ir allí a hacer una partida de Quicks, por ejemplo. ¿Sabes? Y... Hostia, bueno. Y haces así, a ver, apuntas y matas, ¿vale? Vale, ahora en general, ¿no? Y así, por ejemplo, apuntas y los matas a todos. Todos se llaman Mindvot. Mindvot, un file, Mindvot o algo así. Vale, players menú. Yo soy Usforio4 en este caso. No, GIF. GIF, BIF creo que sería darle también este... Bueno, no. Bullets menú. Que son balas. Vale. Yo no sé qué dispara de esto. ¡Uh! Este es súper guapo esto también. ¿Qué son? Ah, vale. Es aleatorio. Te puede tocar esta... Una B. Bueno, esto también está muy bien, ¿vale? A lo mejor se está haciendo un vídeo bastante largo, pero es que quiero explicar un poquito, ¿vale? Aquí los tenemos. Te lo transportar todos hacia ti. Esto va muy bien para el online. Esto es multijum, ¿vale? Joder, aquí cuantos paquetes. Vale, aquí los matas a todos. Vale. La última cosa... Es que... Esto tiene un poco de... De riesgo, porque se te puede quedar pillada la play, pero... Yo no lo haría, lo mejor se me quiera pillada y yo a lo mejor no, ¿vale? Es para esconder bots. También sirve en online. Y bueno, vamos a intentarlo. No sé. No, no se puede porque ya hay al máximo. Al máximo. Vale, y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Que le den like. Que se suscriban. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. La próxima.